Ya estamos de vuelta y tal y como se lo anunciaba, en el caso de defraudación aduanera conocida como La Línea, el Ministerio Público aún analiza la figura de colaborador eficaz. Mientras tanto, Juan Carlos Monzón y Salvador Estuardo González, alias ECO, buscan apegarse a esta figura y esperan la audiencia para realizarlo. Cristian Martínez nos tiene información a esta hora. Así es, buenas tardes. El Ministerio Público aún analiza el utilizar la figura de colaborador eficaz en el caso denominado La Línea. Sin embargo, la defensa del eslabón de esta estructura de cobros ilegales indica que podría utilizarse y están a la espera de que el Ministerio Público les haga la proposición formal y de esta manera Juan Carlos Monzón ampliaría su declaración, brindando detalles del cobro ilícito paralelo. Juan Carlos Monzón tendría que cuantificar el producto de lo que haya recibido en su participación en esta organización y devolverlo. Por ahí tendríamos que iniciar. Una vez devuelto eso, pues plasmar un convenio formal de colaboración, el cual tiene que ser sometido a la aprobación del juez contralor, en este caso el juez Miguel Ángel Galvez. Y una vez aprobado el convenio, también él tendría que declarar como anticipo de prueba. Esos son los formalismos que uno como abogado ve. Realmente el contenido ya de su declaración, eso ya es una cuestión exclusiva del señor Monzón y del señor Eco, ¿verdad? García Gudiel agregó que en la ley contra la delincuencia organizada establece que incluso podrían solicitar el cambio de identidad para Juan Carlos Monzón y sus familiares y así fijar residencia en otro país por el temor de la declaración. Él podría optar al cambio de tipos penales, en este caso pudiera perfectamente optar al delito de encubrimiento y luego por el delito de encubrimiento solicitar un procedimiento abreviado. En este caso el encubrimiento tiene una pena de tres meses a tres años máxima y en el peor de los casos pudiera optar a otro tipo penal que sería exacciones ilegales porque está devolviendo algo que se apropió ilegalmente. Con esto la defensa del eslabón de la línea Juan Carlos Monzón indica que podría ser beneficiado con la colaboración eficaz si devuelve lo obtenido producto del cobro paralelo. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Bayron Secaida. Y en el marco de la celebración del Día de la Niña, la Procuraduría de los Derechos Humanos realizó una conferencia al respecto de este tema. Ellos dieron a conocer los derechos y sobre todo los desafíos que afrontan las niñas tanto en nuestro país como en el mundo. La Procuraduría de los Derechos Humanos dio esta mañana una conferencia en donde se dieron a conocer los factores que impiden el desarrollo integral de mujeres, jóvenes y niñas en Guatemala. Nosotros estamos pronunciándonos por la que se eleve la edad mínima para contraer matrimonio. Para contraer a una unión de hecho también es necesario tener la capacidad para contraer matrimonio, así lo dice expresamente el Código Civil, que a la par de esta reforma se dé todo un programa, un proyecto de divulgación de los derechos de las niñas y de las obligaciones de los funcionarios públicos de la sociedad y de las personas adultas para la protección de la integridad y la dignidad de las niñas. El Ministerio Público presentó 8,067 denuncias de violencia sexual durante el 2014, por lo que se estima fueron 22 al día durante el año. Por una Guatemala en paz, Astrid Meléndez y Noé Medina. Gracias Astrid por esta información. Vamos a retomar el tema de la tragedia que ocurre y que se vive todavía en el Cambray. Esta mañana los equipos de búsqueda y rescate han recuperado dos cuerpos más. Ana Lucía Castillo nos prepara el siguiente informe. Gracias William, efectivamente aún continúan las operaciones de búsqueda, aumentando el número de fallecidos a 276. Por el momento no se ha recibido ninguna orden para detener la operación de búsqueda y rescate. Se tiene un total de 276 cuerpos recuperados. Continuamos con la búsqueda y recuperación de víctimas. Las labores continúan, todavía no tenemos ninguna orden superior para poder detener los trabajos de búsqueda y rescate. Estamos, todas las instituciones pues estamos aún trabajando y pues si se da una orden superior pues entonces sí tendrían que suspender. Se desconoce el número de desaparecidos ya que no se tiene el dato exacto sobre cuántas personas habitaban en el Cambray 2. También aún hay muchos cuerpos que se necesitan reconocer y están procediendo a la evaluación de ADN para que los familiares puedan encontrar a sus seres queridos. Esta es la información que manejamos hasta el momento. Ampliaremos más datos a la emisión de las 6 y 9 de la noche. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Emilio Artiga. Vamos a información departamental y tras el hinchamiento del alcalde en Concepción Sololá hay tensión en ese lugar. Mientras tanto hay diversas posturas al respecto de esos incidentes. Iniciamos entonces con la información departamental. Y que no es a través de la violencia en que vamos a resolver nuestras diferencias, ¿verdad? El día de ayer han fallecido trágicamente tres personas en el municipio de Concepción y eso pues se lamenta profundamente de parte del señor procurador. El Ministerio Público con el apoyo de la DEIC, agentes de la Policía Nacional Civil, trabajan con la investigación sobre lo sucedido y todo en reserva para evitar fuga de información de lo sucedido en dicho municipio. Pero que la investigación sigue en avance. La comisión nos reunimos de tomar ciertas acciones, tanto como recomendaciones y también como algunos procesos que podemos hacer durante este día y el transcurso del día de mañana y conforme va a avanzar el tiempo. Los pobladores muestran efectos psicológicos más a niños porque en el municipio es primera vez que se registran estos hechos políticamente, indicaron líderes comunitarios. Por una Guatemala en paz desde el departamento de Sololá, Ángel Julajú, Noticiero, Guatevisión. Integrantes de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM e integrantes de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos en Quetzaltenango repudiaron los hechos de las últimas 24 horas que se registraron en el municipio de Concepción, en Sololá y también en Jutiapa, donde fue asesinado un candidato a alcalde. La Asociación Nacional de Municipalidades ANAM aseguró que los hechos registrados en las últimas horas son un fuerte golpe para la vida democrática del país y especialmente para el municipalismo y el poder municipal. De nuestros alcaldes que reclaman y exigen un pronunciamiento público, toda vez que no se vale que por un señalamiento una persona pierda la vida de esa manera. Nosotros repudiamos enérgicamente este tipo de hechos, hacemos un llamado a la población para que mediante el diálogo se logren solventar esas diferencias que hay entre las autoridades y recordar que hay un ente único fiscalizador del Estado y sus dependencias, como es la Contraloría General de Cuentas. Para la Mancomunidad Metrópoli de los Altos, que aglutina a las autoridades de Totonicapán y Quetzaltenango lamentan los hechos y le piden a la población a investigar antes de actuar y dañar la imagen de un municipio. Hechos lamentables se condenan y le pedimos a la población directamente de que puedan usar el sano juicio, la tolerancia, porque no es así como se resuelven los problemas que se tienen. Y desconocidos asesinaron a Rodolfo Garnica Trejo. Gracias.